El día de ayer se dio a conocer un informe por parte de México Evalúa y el TEC de Monterrey en el sentido de que el gobierno el año pasado gastó 50 mil millones de pesos en un rubro que llama otras compras u otras contrataciones sin que necesariamente hubiera una especificación de en qué se gastó o cómo se gastó. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, si esto no abona a la opacidad y a la discrecionalidad, como menciona el propio informe. Yo creo que, y lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo, este es un gobierno transparente y por supuesto se rendirán cuentas de lo que tú estás planteando. Yo no tengo el dado, no tengo la respuesta porque no estoy en el sector económico ni tampoco de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Egresos, pero seguramente habrá una respuesta. Y sí te quiero decir, porque el otro día me dijeron, ¿por qué el gobierno más transparente y que rinde cuentas? Este es un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Por qué digo que es transparente? Porque allá por los años de 1995 no había este acceso a la información pública gubernamental. La construcción de precedentes de la cultura de la verdad precisamente empezó con un tema del vado de aguas blancas. Y ahí empezó. Y la construcción al principio fue jurisprudencial y después se plasmó en la Constitución. Por eso es que te digo que este es uno de los gobiernos o el gobierno más transparente, porque antes era absolutamente, ni siquiera había acceso a la información pública gubernamental. Ustedes vean a partir de cuándo se empezó a formar y a reformar, a formar este acceso a la información y a reformar la Constitución inclusive para llegar a lo que tenemos en este momento.